Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Andreu y espero les guste este cover de VicoSit y se suscriban al canal. Ok, esta canción es pa' pegarme más, lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca, me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo con los que me preguntaron, VicoSit, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Hasta de tu vida personal hablaron, tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si tengo 15 años, andándoles en contra de las cosas que hacen daño. Como pretenden que por una guerra tonta, de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra. ¿Tú crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darles clínica? Pero mis letras no se tratan de eso, mi misión con la gente tiene mucho más peso. Y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control. Todo es sexo, todo es violencia, por competencia. Y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia. Y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia. También de los anuncios que se exhiben, como el de la cruz de que dice el cuerpo te la pide. Como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripea, brinca y salta. Y allí se fue un auspicio menos, cuando arranco diciendo las verdades no tengo frenos. Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando. Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienes que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila. Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienes que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila. Los políticos que matan por su posición, a los raperos nos tenían en persecución Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón, ahora hicieron sus campañas con reggaetón Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman, nos usan pa' ganar, después nos tiran cuando ganan Y ahí es que podemos ver la verdad, que trabajan por el voto, no por la sociedad, no les importa Las vidas que en el barrio se han perdido, y pa' ganar las elecciones van al casario Ablasan a mi abuela, saludan a mi tío, pero pasados cuatro años estaban escondidos Mi hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves un vagabundo, porque no le das la mano Le dices de lejitos, que usted bendiga, pero no saca ni un pesito pa' llenarles la barriga Mira, te están mirando desde arriba, el evangelio no se trata de gastar saliva Si quieres que te escuchen, tienes que darles vida, darle un buen abrazo al que se esté muriendo de sida A la televisión que te pasó, papá, que si no enseñas una orgía, no se hacen nada Vete y camina por la calle, mira cómo están, y no digas que no tienen que ver con su maldad Y la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen, no voy a ser hipócrita pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen, que dicen cualquier cosa con tal de que lo suene Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienes que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo, saco el bolígrafo y me desahogo No tienes que venir aquí a ponerme pila, diciendo las verdades me dicen elquila Chau, chau.